Lo más novedoso que hay actualmente en el mercado de los ejercicios. Está revolucionando el mundo para ponerse en forma en tan solo 10 minutos. Da lo bulto en máquinas para hacer ejercicios y verse usted muy bien en este 2014. Porque realmente la máquina lo hace por ti. Súper efectiva para bajar de peso. ¡Wow! ¡BX Power! ¡Wow! Hoy sí se siente la vibración. Me tiene sudando la gota gorda. Yo la quiero. ¡Gracias!